Bueno, como yo lo mencionaba, mi tema de investigación es el uso de los emojis en la publicidad de Pepsi como un reflejo de la comunicación contemporánea. A finales de, bueno, más o menos del 2014 empezó una tendencia a nivel mundial sobre el uso de los emojis en distintas campañas publicitarias, que, bueno, tuvo un origen en algunos tweets de un expresidente, más específicamente de Barack Obama, que, bueno, hacía su gabinete en su cuenta de Twitter. Eso motivó a algunas empresas a ver a los emojis como un medio de comunicación o un recurso publicitario bastante útil. Y, bueno, a partir de ahí es que surge como este tema de investigación que tiene como objetivo principal determinar cómo los emojis o, bueno, los Pepsi-Moyis de la campaña de Pepsi comunican una idea precisa al receptor sin la necesidad de un lenguaje escrito para su análisis por parte del receptor. Como preguntas particulares, bueno, buscamos qué elementos visuales están presentes en este tipo de campaña, cuáles son las figuras retóricas o mensajes publicitarios que hay en esta campaña y de qué manera se estructuran semióticamente los mensajes publicitarios de la misma. Esta investigación, bueno, pues tuvo un enfoque cualitativo que ha analizado los emojis del mensaje publicitario desde la perspectiva del diseño gráfico con enfoques retóricos y semióticos. Además de que, bueno, esta investigación no tiene como fin determinar la eficacia de este tipo de mensajes, sino el uso de los, perdón, el estudio del uso de los emojis en la publicidad como un recurso publicitario. Bueno, a modo de antecedentes, les muestro aquí un pequeño diagrama donde viene la evolución del ícono o del ideograma de los emojis, en este caso una carita feliz. Se puede arrastrar a ciencia cierta hasta 1881, que es este donde empiezan a surgir como estos ideogramas ya con la intención específica de expresar una cara abstracta o una sonrisa. Y bueno, aquí lo destacable es ver el proceso evolutivo de este ideograma y bueno, es donde tiene mayor relevancia en 1982 con Scott Falman, un profesor de la Universidad de Carnegie Mellon. Bueno, él básicamente hace el primer emoticono para una computadora, utilizando caracteres ASI, y lo hizo básicamente para evitar la ambigüedad de los mensajes de texto que tenía con sus alumnos. Bueno, a partir de esto, bueno, ya a modo de marco teórico, a modo de checar los estudios relacionados que tenemos, tenemos que este tema se ha investigado desde un enfoque histórico, desde un enfoque lingüístico, se ha también estudiado cómo es que se entienden estos emojis a través de distintos países, principalmente en la Unión Europea, a la vez se ha estudiado el alcance de los emojis en partes muy específicas, en este caso Brasil, con la investigación de Bruno Pompeu y el doctor Silvio Coitisato. También se ha estudiado el alcance que pueden tener en comparación, por ejemplo, con algunas palabras, y sobre todo, qué números puede generar a favor de una empresa en cuanto a su mercado, ¿no? Ver qué tanto les hace crecer este tipo de campañas. Y pues bueno... Ah, permítanme. Como les mencionaba, bueno, es a partir de 2014 que empieza esta moda, esta tendencia. En 2015 surge una campaña de Coca-Cola que se llamaba Emoticoke. Y bueno, Pepsi, a modo de respuesta en el año 2016, saca la campaña Say It With Pepsi. Bueno, esta es una campaña que... Bueno, básicamente lo que hacía era recopilar una serie de imágenes, videos cortos, con una duración de no más de cinco segundos, algunos filtros para fotografías, merchandising, espectaculares. Tenían bastante material publicitario. Y bueno, lo que yo hice fue retomar en este caso las imágenes, que fueron algo muy importante que se vio en las redes sociales en 2016. Pues utilizaba algo, una estrategia como de neuromarketing, que básicamente por medio de una inteligencia artificial rastreaban los intereses de la persona en las redes sociales y mandaban una imagen con cierto valor agregado para esa persona, de acuerdo a su interés. Si la persona decía que iba a ir a la playa, bueno, pues le mostraban una de estas imágenes con temática de playa. Bueno, como parte del método, realizamos una serie de fichas de análisis. Una de ellas es una ficha de análisis semiótico con el método de Ferdinand de Sassour. Se realizó también una ficha de análisis retórico siguiendo el modelo de Jacques Durant. Y una ficha de análisis visual o análisis gráfico donde se explora el estilo visual de la imagen. La popularidad del emoji utilizando una herramienta denominada Emoji Tracker. La expresión o la emoción que está dando a este... Que está expresando o connotando la imagen. La cantidad de emojis en el... Bueno, en este caso es en la campaña. La clasificación del sistema de emojis, que ahorita se los explico. Y los comentarios adicionales que pudieran surgir dependiendo de la ficha. Como les decía, bueno, se preparó un indicador también para esta investigación que básicamente clasificaba los emojis que se utilizan en las campañas publicitarias dependiendo de sus características visuales o sus características formales. La clase A, bueno, es la que son tal cual los emojis que presenta el sistema de Unicode o el consorcio de Unicode, que son los que están apoderados de la marca Emoji. Y, bueno, son los que todos conocemos, los que todos tenemos en nuestros celulares, los que vemos en Twitter, en todas las plataformas. La clase B, bueno, serían los emojis que surgen a partir del sistema Unicode. Y que, bueno, comparten ciertas características, pero que las mismas empresas se dan la libertad de crear o eliminar algunos de los emojis existentes para poder expresar mejor lo que ellos quieren. Y, bueno, una clase de tipo C, donde prácticamente toman nada más como la expresión o ciertos rasgos muy base, pero se toman demasiadas libertades creativas para esto. Entonces, bueno, la clase A tiene un mayor reconocimiento debido al alcance que tiene Unicode con las plataformas. La clase B sacrifica un poco de ese reconocimiento, pero le da un poco más de expresividad. Y la clase C tiene mayor expresividad, pero menor reconocimiento en comparación de las otras dos. Bueno, los resultados. Lo que se analizó, bueno, en la serie de imágenes que se tomaron de muestra, fue que el estilo visual de las imágenes era un estilo visual mixto. Utilizaba técnicas de fotografía y dibujo vectorial en la totalidad de las imágenes. A nivel de expresión o emoción que transmitía, la gran mayoría, bueno, pues eran imágenes alegres o que intentaban evocar alegría. Solo una de las imágenes mostró miedo. Y, bueno, en la categoría de otra, pues, bueno, se utilizan unas imágenes que evocan un cierto juego, en este caso un juego del de Marco Polo, que no se pueden catalogar como una emoción alegre o de ira, desagrado, tristeza, de ninguna de estas, porque básicamente es más como una expresión, es más una expresión, un estado distinto, pero no se puede catalogar como un estado de ánimo o una emoción. Entonces, esa, bueno, queda aparte. Para, un detalle importante es que, bueno, estas expresiones las estamos tomando de los análisis de Eggman, Oster e Isarth, acerca de su investigación sobre las emociones universales en los seres humanos. Y que, bueno, básicamente son estas siete, alegría, ira, desagrado, tristeza, miedo, vergüenza e interés. Bueno, en el resultado de la clasificación de los emojis, todas las imágenes estaban en una clase B, lo cual indica que es un buen reconocimiento y una buena expresividad para esta campaña. En la cuestión de los resultados del método de Durant, la cuestión retórica, bueno, se divide en cuatro gráficos, adjunción, supresión, sustitución e intercambio. En la cuestión de adjunción, bueno, vemos que la figura retórica de acumulación y repetición está muy presente. Esto puede indicar, bueno, que hay un cierto énfasis en el uso de los emojis como elemento principal del mensaje publicitario. Perdón. Te quedan cinco minutos. Sí, gracias. Bueno, en la cuestión de supresión, bueno, encontramos el circunloquio, que pues a lo mejor puede ser un poco confuso, a lo mejor para las personas que no están acostumbradas a este convencionalismo. Y, bueno, la elipsis en cuanto a algunas, este, desarrollos de algunos de los mensajes codificados que se ven en las imágenes. En la categoría de sustitución, bueno, pues vemos que hay una totalidad de alusión, metáfora, y, bueno, parafrasis es una mayoría. Esto nos indica, bueno, que el ícono, el ideograma de los emojis están tratando de hacer enfatizar esa idea que para lo cual fueron hechas y que, bueno, lo hacen por esta vía. En el intercambio y permutación, bueno, pues es parte de lo mismo. La homología va muy de la mano con la metáfora y con la alusión. En cuanto a los emojis que se vieron en la campaña, bueno, fueron en total 21. Como pueden ver, no hubo una mayoría abrumadora del uso de algún emoji. Salvo en dos casos donde se repitió tres veces en distintos mensajes publicitarios. Esto, pues, bueno, es un indicador de que a lo mejor no es tanto el repetir un emoji en específico como hacen algunas otras campañas sino dar cierto mensaje en particular. En cuanto, bueno, a los resultados que muestra la investigación de la ficha de análisis semiótico, bueno, pues se encontró que todos los mensajes tienen una leyenda, el eslogan que está en inglés, no tiene un tipo de habla delimitado. Las imágenes están compuestas de sintagmas creados a partir de la unión del emoji con el envase de Pepsi que, bueno, a la vez dan un... crean un sintagma a modo de personaje y la juxtaposición de estos sintagmas del envase emoji, bueno, generan un código identificable en la dimensión sintagmática del mensaje. A nivel paradigmático, pues, bueno, son las alteraciones en esta juxtaposición lo que van a dar una idea vaga o una idea muy concisa en muchos de los casos de qué es a lo que se refiere el código. Y, bueno, pues, como les decía, la campaña conota una alegría en la mayoría de las situaciones. Bueno, ahora sí pasamos a las conclusiones. En cuanto a las preguntas de investigación que hacíamos en un inicio, las características visuales que vemos, bueno, ya las mencionaba, son el estilo visual mixto. Esto puede ser un indicador de que buscan una referencia más cercana a la persona acerca de un elemento de la realidad que puedan observar y que puedan asociar ellos a modo de personaje o de vínculo con la empresa. También, bueno, en algunos pequeños casos hubo el uso de texto como tal para el mensaje, pero este texto cabe recalcar que no tiene un sentido muy claro a menos de que no se acompañe en este caso con los emojis o los personajes creados por los sintagmas. Y, bueno, se utilizan elementos muy básicos de ilustración, fondos simples, escenas simples. Las figuras retóricas más presentes, bueno, son la acumulación, la repetición, la alusión, la metáfora, paráfrasis y homología. Básicamente, lo que nos están diciendo estas figuras retóricas es que lo importante es hacer énfasis en el uso repetido de los emojis y aquello a lo que están tratando de asemejarse. De manera, perdón, en la cuestión semiótica, se determinó, mediante el método de Sassu, que los... que los emojis codifican ideas o conceptos a modo de sintagmas y paradigmas interpretables, como escenas o relatos breves que pueden ser leídos por el receptor. Esta estructura es muy similar a la de un mensaje escrito textualmente. Permite la identificación de la imagen como un mensaje que se puede connotar, que puede connotar una idea o concepto específico. Y bueno, respecto al objetivo principal, de los emojis principales de la muestra, se logró determinar que la mayoría representan la alegría. La carga de estos emojis, la carga emotiva de estos emojis se puede ver en los 21. Y 12 de ellos son expresiones, tal cual del catálogo de emociones o expresiones del consorcio Unicox. El emoji más usado para esta campaña se ubicó en el puesto número 56 de popularidad en el sitio web Emoji Tracker. Esta es la herramienta que les mencionaba hace un momento. Y bueno, pues esto lo que básicamente nos está diciendo es que hay un interés al menos por parte de la marca de hacer un énfasis en la carga emotiva a modo de relación con el usuario. Y bueno, a lo mejor aquí parecen muchos emojis pero la verdad es que son pocos en comparación de la inmensa cantidad que son. Estamos hablando de que son miles de emojis y el emoji más utilizado para la campaña se ubicó entre los 56 primeros y hay otros que se utilizaron que están incluso en los primeros lugares. Esto también nos indica que bueno, a la marca pues sí se da cuenta del uso que están teniendo del alcance que también están teniendo que están generando y es lo que le da la importancia. Y bueno, así a grandes rasgos. La campaña de Save It With Pepsi puede comunicar una idea precisa al receptor sin utilizar un lenguaje textual como eje principal del mensaje mediante la combinación de varios factores. Una de estas y que bueno, es analizable o identificable si se analizan otra vez los datos previamente de este gráfico es que concuerdan con lo descrito por Sip acerca de su principio de mínimo esfuerzo o la ley de simplicidad básicamente un momento perdón y ya se acabó el tiempo si puedes ir concluyendo con la presentación. De hecho es la conclusión. Muchas gracias. Bueno, básicamente esto se genera por una un conglomerado de como se me fue la palabra una combinación de factores perdón que ayudan a que se pueda facilitar el mensaje es en parte también por las convenciones sociales que hemos creado a lo largo de todos estos años con el uso de los emojis como un ideograma que nos permite comunicarnos entre nosotros es también esa convención semiótica que se da en las comunicaciones mediadas por ordenador en las cuales a veces por limitaciones técnicas estamos limitados a cierto número de caracteres y que por lo mismo se genera una una necesidad de reducir todo a lo mayor posible y esto genera a la vez una sensación o una ilusión de inmediatez o de simplicidad o economía textual que era algo que se estudiaba aparte de un tema aparte de esta investigación y bueno básicamente lo que encontramos aquí es que la empresa al menos aquí Pepsi está intentando hacer re énfasis en todo esto para poder tener un proceso de comunicación más ameno con su mercado y poder tener un alcance lo más amplio posible y por tanto son un muy buen recurso a nivel publicitario